hola todo es diseño y en este vídeo nos acercaremos a una definición del diseño editorial para ello entrevistamos a diseñadores especialistas en el área y aquí les presentamos lo que nos dijeron bueno yo lo definiría más que nada como una área del diseño que se encarga de resolver como problemas de comunicación visual mediante materiales ya sean offline o digitales que podrían ser libros revistas o infografías también a veces en este caso de que podemos comunicar más con el diseño editorial el diseño editorial para mí yo creo que yo lo podría resumir así como bien rápido en diseño de información o sea para mí cuando hay información que pues que diseñar que comunicar de alguna manera digamos visualmente pues es el diseño editorial donde entra independientemente si es mucha poca información pues es el que el que se encarga de hacer eso nos permite expresarnos de alguna manera por medio de imágenes y textos este porque por medio de las dos cosas nos dan información ya sea por medio de una imagen tú puedes entender la situación que pasó en tal lugar en tal país o también por medio de las letras este tú puedes al momento de leer pues puedes este entender ya con este aquí todo más lo que pasó entonces para mí son historiales es una forma de dejar huella es el ser parte de la historia por medio de imágenes y textos para mí digo su definición general no es es una rama del diseño gráfico creo que para todos es el mismo diseño editorial este pero personalmente yo lo veo como además digamos un área en la que para que el diseño este se puede ayudar para mejorar la manera en que se transmite los mensajes no únicamente en los productos historiales que todos conocemos o sea yo creo que con mi definición digamos editoriales está mucho más allá de los productos editoriales más comunes creo que abarca o permea en muchas partes del diseño prácticamente en todo porque creo que es algo más como planeación y organización totalmente que el mensaje se entienda de manera limpia y ordenada es como lo más importante para mí en transmitirlo y esto puede ser el más como difícil de poder combinar la creatividad con con los reglas que tiene el diseño editorial en términos objetivos no es es la rama que se dedica a maquetar contenidos de productos o medios como pueden ser revistas proyectos catálogos y demás no eso es en términos objetivos el diseño editorial pero para mí con la pasión del diseñador por hablando pues es sobre todo una forma de expresión que yo puedo tener para ayudar a la gente a comprender los contenidos que se quieran transmitir y obviamente mi trabajo es darle un valor agregado a cada contenido de la mejor forma posible la forma más sencilla si lo quieres ver pero que sea un granito que aporte a que ellos tengan interés se queden y lo lean y les aporte algo también a ellos no para mí esa es la función y la base del diseño editorial no transmitir mucho más digerible a las personas o a las audiencias culturales son audiencias ya no son públicos este los contenidos no para mí esa es la base es de las ramas más interesantes de el diseño porque tiene demasiada o sea demasiada historia no entonces este tiene la oportunidad de transmitir información de muchas maneras creativas y también puedes hablar de todo del pasado de futuro o sea de la realidad de lo visible en lo invisible o sea puedes acoplarte a tantos materiales y tantas formas que para mí creo que es como que de las de las cosas más interesantes que tiene que ha creado el diseño para mí el diseño editorial es este convertir un formato un formato un texto y sinceramente es componerlo o sea lo compones lo transformas para conseguir un producto verdad o sea algo que 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 tú vas a vas a observar entonces para mí pues es también como que dar vida porque pues de estas vida un libro das vida una revista das vida un periódico entonces en sí para mí es como que transformar lo verdad porque eso es lo que hacemos los diseñadores editoriales este transformamos a partir de algo a partir de una investigación a partir de un texto incluso un artículo un párrafo de alguien que tiene como que ese interés de poder compartir el conocimiento o sea sinceramente eso es lo que para mí es lo que es para mí el diseño editorial pues es una manera de comunicar a la gente siempre un mensaje claro este y pues bueno todas esas áreas de diseño finalmente cumplen ese objetivo pero el diseño editorial para mí tiene creo que un toque de un proceso un poquito más elaborado y no porque las demás tengan sean menos importantes ni nada pero la mayoría de la comunicación hoy en día es rápida este tienes muy poco tiempo para para dar un mensaje para comunicar algo y el diseño editorial es todo lo contrario o sea el diseño editorial tiene este la base de todo esto es son los textos textos cortos textos largos pero siempre el consumidor de cierto producto editorial tiene la idea es que tenga ese tiempo de leer de empaparse de ver un diseño amigable que le favorezca la lectura etcétera entonces siento que para mí el diseño editorial es como un compromiso de comunicar un mensaje claro preciso el diseño editorial es parte del diseño gráfico que se enfoca principalmente a la visualización a la representación visual de un conjunto de información este regularmente se le relaciona con este pues de hecho fue su origen el print los periódicos revistas etcétera pero finalmente ahorita ya en la era digital se le conoce a todo lo que es un conjunto de información que tiene que presentarse este a través de varios recursos como puede ser la fotografía el texto en general la fotografía el vídeo etcétera el diseño editorial para mí es una forma de comunicar pero de una manera organizada el diseño editorial tiene muchos conceptos que la gente común y corriente que no sean diseñadores editoriales no toma en cuenta entonces el diseño editorial para mí es una herramienta que nos va a ayudar a comunicar de manera eficiente pero primero eficiente y después de manera agradable a la vista para que el usuario final este pueda entender lo que otra persona quiere decirle u otras personas o un evento yo lo que yo lo veo como una charola concentradora porque porque aplicas tienes que saber de fotografía tienes que saber de tipografía tienes que saber de ilustración tienes que saber de de procesos creativos aunque quizás a lo mejor yo no sé yo no sé ilustrar soy un humano dibujando pero sé qué es lo que quiero para tal cosa y sé cómo lo puedo pedir a alguien que sabe hacerlo al final de cuentas en el diseño editorial ahí concentro todo concentro fotos concentro ilustraciones concentro textos concentro imágenes textos una infinidad de cosas todo lo que puedas tu meter en un lienzo de papel viene a aportar al diseño editorial yo el diseño editorial creo que lo podría definir como el arte de comunicar efectivamente un mensaje integrando textos fotografías gráficos y ahora hasta medios audiovisuales productos audiovisuales de tal manera que puedas transmitir además de un mensaje una emoción determinada creo que es una dualidad que puedes tener en el diseño editorial y te digo que para mí es un arte porque creo que te da la posibilidad de expresar a través de una publicación a través de un producto editorial ideas emociones de una forma además de funcional de una forma creativa que de una forma estética el diseño editorial es la rama del diseño que se encarga de la composición y maquetación de diferentes productos tales como las revistas los libros los periódicos catálogos folletos entre otros y todos ellos requieren de un orden y una jerarquía el diseño editorial nos sirve para comunicar de una manera efectiva un mensaje por medio de tipografías imágenes colores gráficos además de medios audiovisuales los cuales nos ayudan a comprender de una manera más fácil el contenido de nuestra página el contenido define la línea de diseño su estructura y la distribución de los elementos en una publicación temas de los que hablamos en otros vídeos gracias hasta la próxima y recuerda todo es diseño y y y y y y